¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Llegamos a este jueves ya 11 de febrero del año 2021. Gracias por siempre confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. Y gracias también a quienes fuera de nuestras fronteras siempre están pendientes del acontecer nacional de nuestro país. Vamos en más preámbulo al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con detalles del caso del joven Dorling Montenegro, a quien una judicial le reprogramó la audiencia de juicio para la próxima semana. Según el doctor Maynor Curtis, su abogado defensor, la reprogramación ocurre porque no llegaron todos los jurados de conciencia que deberían estar en el juicio. Veamos. El juzgado primero distrito penal de juicio de Ginoteca iba a dar inicio el juicio oral y público en contra del preso político Dorling Antonio Montenegro Muñoz, a quien el Ministerio Público de Ginoteca lo acusa por los delitos de homicidio en grado de tentativa, portación o tenencia ilegal de armas de fuego y obstrucción de funciones agravadas. Cabe mencionar que la Honorable Judicial citó a un buen número de ciudadanos calificados para integrar jurado, pero solamente comparecieron seis ciudadanos de Ginoteca al llamado del judicial. Y después que el Ministerio Público y la Defensa realizaron preguntas a cada uno de los candidatos a miembros de jurado, la Defensa optó por recusar a dos de esos seis candidatos, y al quedar solamente cuatro candidatos, no se pudo integrar jurado o tribunal de jurado por imperio de la ley, ya que en teoría se necesitan seis personas. Ante esa circunstancia, la judicial reprogramó la audiencia de juicio oral y público previo a la audiencia de integración de jurado para el día 17 de febrero a las 9 y 30 minutos de la mañana. Es importante señalar de que el joven Dorling Antonio Montenegro Muñoz es miembro de la familia Montenegro, personas notoriamente conocidas como opositores al gobierno de Nicaragua, especialmente en el municipio de Huili, quienes lideraron muchos de los tranques o los tranques principales que fueron instalados en el año 2018. También es importante señalar que el hermano de Dorling, Oliver José Montenegro Muñoz, se encuentra en este momento purgando una pena de 10 años en el sistema penitenciario de Matagalpa, ya que él, igual que su hermano, son presos políticos y fueron criminalizados por su amplia oposición. De la familia Montenegro, también hay que resaltar que hay cuatro miembros de ellos que fueron asesinados durante el contexto del año 2018 y que organismos de derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, tienen documentados estos asesinatos. La defensa de Dorling la está ejerciendo el CENIT y el día 17 de febrero, pues vamos a regresar a la judicatura de Ginoteca para el inicio del juicio y también la integración de jurado. En otras informaciones, vamos ahora a temas económicos. Un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, indica que la llegada de la pandemia del coronavirus ha agudizado las brechas de desigualdad entre los hombres y las mujeres, particularmente porque las mujeres ahora tienen muy difícil el acceso hacia el mercado laboral. De hecho, se estiman que incrementaría el desempleo de mujeres producto de esta situación que aún está agobiando a la región latinoamericana. Veamos parte de la presentación de este informe de parte de Alicia Bárcenas, quien es la directora de la CEPAL. En realidad, el COVID ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad de género, ¿verdad? Y justamente atenta contra la economía de las mujeres. Esto lo hemos debatido, sobre todo en la Conferencia Regional de la Mujer, en donde hemos planteado desde muchos puntos de vista y donde se hizo, por cierto, el acuerdo de Montevideo, el consenso de Montevideo. Y ahí lo que se destaca, incluso fue antes de la pandemia, pero ya destacábamos ahí que los cuatro nudos estructurales que hay que romper definitivamente, la desigualdad socioeconómica y la pobreza, porque las mujeres están sobre representadas en los hogares pobres. Están expuestas a mayor desempleo y durante esta pandemia más, a una expulsión masiva prácticamente desde la fuerza de trabajo hacia sus casas, digamos. Están en la informalidad y sufren de barreras de acceso a servicios financieros y sobre todo también están expuestas a grandes barreras digitales, brechas digitales. Por supuesto, lo hemos dicho, la concentración del poder, en donde vemos que son las mujeres las que no tienen precisamente puestos para tomar decisiones. Y creemos que esto es muy, muy importante. La división sexual del trabajo, que es tremendamente injusta, ¿verdad? donde las mujeres, obviamente, además de que las que trabajan, están en sectores de baja calificación y más afectados por la pandemia. Y muchas de ellas, vamos a ver, está en la primera línea de respuesta de la pandemia, pero sobre todo la carga de cuidados ha aumentado de una forma impresionante. Fíjense, en Argentina, en este año nada más ha aumentado 51%, en el caso de Uruguay 20%, y en Colombia 39,6%. Entonces, sí vemos que ha habido un aumento muy complicado para las mujeres con los confinamientos y el aumento de la carga en los hogares. Y vemos también algo muy complicado, lo vemos en los diarios, todos los días, estos patrones culturales patriarcales que se expresan en la persistencia y la agudización de la violencia, la violencia de género, los feminicidios que aumentan y que en la pandemia, la hemos denominado la pandemia en la sombra, ¿verdad? Porque es una pandemia que está ocurriendo en la sombra y en silencio, pero que está afectando a mujeres, a niñas. Las mujeres buscando trabajo, vemos que la tasa de participación cambió profundamente, ¿verdad?, de 62,5% a 57,2%, es decir, bajó la proporción de mujeres y de hombres buscando trabajo. Hay un desaliento en la busca de trabajo y esto cayó la tasa de participación femenina 6 puntos porcentuales. Eso ya es un dato muy importante, muy relevante, que nos refleja gran parte de la crisis. El otro es la tasa de desocupación. Miren, en la tasa de desocupación, nosotros medimos la tasa de desocupación tanto de hombres como de mujeres en relación a, digamos, cuánta mujer, cuánto hombre está desempleado hoy día, pero si nosotros consideráramos la tasa de participación laboral de 2019, es decir, la gente que está buscando trabajo y por lo tanto no encuentra y está desempleada, la verdad es que la tasa de desocupación sube muchísimo, tanto para hombres como para mujeres. Sin buscar trabajo, la tasa sería de 12% en 2020, o sea, con este desaliento en la búsqueda de empleo. Pero si consideráramos las tasas de participación de 2019, la tasa de desocupación femenina es de 22,2% y es altísima en comparación con la de los hombres, pero en general las dos tasas suben mucho más, pero la de las mujeres es muy preocupante. Y esto considerando, como les decía, una tasa de participación similar al 2019. ¿Qué significa esto? Significa que 23 millones de mujeres se adicionan a la pobreza. Vamos a tener 118 millones de mujeres en situación de pobreza y esta cifra de 118 millones de mujeres en la pobreza la estamos tomando con base en si no hay medidas. Si las medidas que están tomando los gobiernos no llegan a las mujeres, tendríamos 118 millones de mujeres en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019. ¿Y esto qué significa? Pues significa un retroceso de 10 años, 10 años de retroceso. Y esto realmente es lo que a nosotros, una década perdida, ¿verdad? En la participación de la mujer en el mercado laboral que tanto trabajo había costado en general, ¿no? Ahí teníamos el informe que ha presentado la Comisión Económica para América Latina en relación a estas brechas de desigualdad que se han agudizado producto de la llegada de la pandemia de COVID-19 a la región latinoamericana. Hacemos un breve corte comercial al regresar. Tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Continuamos con más información. Esta vez de carácter internacional, las autoridades del gobierno de México han autorizado las vacunas de la India y también otra alternativa para luchar contra la COVID-19. Veamos más detalles. Más vacunas para combatir el COVID-19. México anunció que autorizó el uso de emergencia de las chinas CanSino Biologics y Coronavac. La vacuna Coronavac de la empresa china Sinovac ya recibió autorización de uso de emergencia. Esa vacuna llegará envasada a México. Toda la producción es en China y llegará envasada a México. Entre este mes y mayo se espera el arribo de 10 millones de dosis de Coronavac que permitirán inmunizar a 5 millones de personas. Antes empezarán a llegar las primeras dosis de CanSino que serán envasadas en una planta mexicana. La vacuna CanSino llegará en Granel. De hecho, mañana tenemos el primer Granel, llegará a México y se trasladará a una planta en Querétaro, su estado, donde se envasará. Estas nuevas vacunas se suman a las ya autorizadas por México para hacer frente a la pandemia. Pfizer, AstraZeneca y Sputnik V. Hasta ahora solo se ha utilizado la de Pfizer-BioNTech que se ha aplicado a personal sanitario de todo el país y a maestros del sur de México. Muy bien, vamos a continuar con más noticias. Si es que en Europa también ya se ha aplicado la vacuna de AstraZeneca como una opción para el combate contra el coronavirus. Veamos qué tal han sido los resultados. Italia empieza a vacunar a su población con AstraZeneca. En plena batalla europea por acelerar los procesos de vacunación, el país transalpino inició este jueves en el Lacio una campaña masiva dirigida inicialmente a los profesionales de la salud menores de 55 años. Tras estos, irán siendo vacunados también los profesores, si bien de momento, y como sucede en otros países, el número de dosis recibidas es muy inferior al esperado. Desde la OMS instan a los distintos gobiernos europeos a compartir datos con el objetivo de acelerar el trabajo. Los fabricantes y los proveedores de atención sanitaria deben compartir los datos clínicos y los expedientes con la OMS para que podamos acelerar las listas de uso de emergencia, explicaba el director regional para Europa de la organización, que recordaba que esta está también identificando centros de producción más pequeños con suficiente capacidad y criterios de calidad para ayudar a la fabricación de componentes de vacunas. Y es que las tasas de infección siguen siendo preocupantemente altas en buena parte del continente. Países como Irlanda o Alemania han optado por prolongar aún más las distintas restricciones. El gobierno de Angela Merkel, que amplía las medidas hasta el 7 de marzo, se ha visto obligado a explicar esta decisión en el Parlamento alemán. No fuimos lo suficientemente cuidadosos ni rápidos. Y es una lección que no debemos olvidar, decía la canciller en el Bundestag. No volvimos a cerrar la vida pública con la suficiente antelación y consistencia, en medio de los indicios de la segunda ola y a pesar de las advertencias de varios científicos. Los distintos gobiernos notan también estos días la presión de todos los sectores relacionados con el esquí. Hace un año, la apertura de las pistas tuvo parte de culpa de lo que acabaría siendo la primera ola, por lo que a los máximos responsables les toca tratar de mantener el difícil equilibrio entre el desastre económico y la reincidencia en los errores pasados. Y continúa el juicio político en contra del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer se presentaron pruebas contundentes que pretenden condenar al exmandatario. Por ejemplo, mostraron los videos de seguridad del Capitolio al momento de que la turba de fanáticos ingresara a esa sede. Veamos. El segundo juicio político de Donald Trump arrancó con fuerza. Los demócratas presentaron imágenes inéditas captadas por cámaras de seguridad del Capitolio el 6 de enero. Su argumento es que Trump fue el incitador en jefe de una turba violenta. Hubo un aterrador golpe en las puertas de la cámara. Nunca olvidaré ese sonido. Grité y llamé de pánico a mi marido y a mis hijos. En la segunda jornada de este proceso, los fiscales demócratas, que también mostraron tweets y extractos de discursos del exmandatario, se concentraron en situar el ataque en el contexto de la cruzada postelectoral de Trump para rechazar la victoria de Joe Biden en noviembre. Lo que vimos fue un hombre tan desesperado por mantenerse en el poder que intentó todo lo que pudo para conservarlo y cuando se le acabaron las medidas no violentas, recurrió a la turba violenta que atacó su cámara del Senado el 6 de enero. Parece muy poco probable que los demócratas puedan lograr la mayoría de dos tercios en el Senado necesaria para obtener una condena, pero los argumentos parecen estar haciendo mella en la bancada republicana. La evidencia que se ha presentado hasta ahora es bastante convincente. La serie de videos que hemos visto, un nuevo recordatorio de lo que hemos vivido y por desgracia lo que algunos no vivieron, es muy inquietante. Una encuesta de la agencia RETOS revela que un 47% de las personas aprueba una condena contra Trump, otro 40% la rechaza. Vamos a continuar con más informaciones. A continuación les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nicaragüense en las próximas horas. Mantenemos siempre influencias de frente frío que están afectando al norte de Estados Unidos y de México con nubosidades y algunas condiciones también en la zona del Golfo de Honduras que están afectando con bajas temperaturas al amanecer como se presentaron hoy, como también dentro del territorio nacional, principalmente en la zona del norte de Nicaragua. La influencia de este anticiclón que está generando altas temperaturas, pocas posibilidades de precipitaciones aisladas y tenemos un frente frío número 35 que continúa su descenso hacia el Golfo de Honduras y un canal de baja presión entre medio del territorio mexicano hacia el área de Guatemala. Para la noche siempre este sistema anticiclón se desplaza hacia el este, favoreciendo las bajas temperaturas y el descenso de estos frentes fríos como es el 35. El 34 está localizado hacia la parte este de la Florida. Las temperaturas mínimas al amanecer de hoy fueron de 22 a 24 en la zona del noroccidente, en Managua hacia arriba de 20 a 23 Ocotal y Somoto de 15 a 16 grados centígrados, Estelí, Matagal, Paginotea de 14 a 16 grados centígrados, de Huaco a San Carlos de 19 a 22, el Triángulo Minero de 19 a 20 grados centígrados, de La Yote hacia Nueva Guinea de 21 grados centígrados y la zona del Caribe tuvimos de 23 a 25 grados centígrados. Las temperaturas máximas en occidente de 30 a 36 grados centígrados, de Managua de 38 a 31, de Ocotal 28 a 29 grados centígrados, Estelí, Matagal, Paginotea de 25 a 26, de Huaco hacia San Carlos de 28 a 31, Triángulo Minero de 25 a 27 grados centígrados, de La Yote de 28 a 29 y la zona del Caribe que mantendremos temperaturas altas de 27 grados centígrados. Los vientos se mantienen siempre con promedio de 55 kilómetros por hora rata ocasionales, recomendándoles siempre tener cuidado con los incendios que se deben de evitar totalmente aquellos que se están generando en zonas amplias que hemos tenido registro de muchos incendios y también mantenerse siempre con el cambio de temperaturas, uso de mascarillas tanto en las mañanas como en el transcurso del día. En relación a las precipitaciones, aisladamente algunas precipitaciones desde Matagalpa hacia San Carlos, en el Triángulo Minero de Siona hacia Bilbo, Iguazpán y Alamicamba que vamos a tener algunas posibilidades de algunos chubacos, lluvia ligera y aislada. Tenemos un aire seco que está afectando bastante la zona que es debido a la alta presión que nos está generando y tenemos pocas posibilidades de precipitaciones intensas o mayores que podamos estar teniendo dentro del territorio, pero sí está generando ese incendio que se está localizando tanto en León, Matagalpa, en la zona de Ipito, Jalapa, en lo que es Ginotepe, San Carlos, que estamos teniendo incendios que se están generando en estos momentos. Hemos detectado puntos de calor generándose en las zonas de Occidente, Managua, Tipitapa, Granada, en la zona de Cébaco, en la zona de Ginoteca, en la zona de Dipito, Jalapa, cerca entre la frontera de Costa Rica y Nicaragua en el centro sur y tenemos siempre en el Caribe Norte algunos incendios que se están generando en estos momentos. Condiciones de barométrica, mantenemos 1,012 milibares, tendencias que mantendremos pues con posibilidades. Una nubosidad es con principalmente en la zona del Caribe central hacia el Caribe sur ligeramente y algunas aisladamente en el centro del territorio. Corrientes marinas, tenemos siempre corrientes marinas bastante fuertes frente a las costas del Pacífico de Nicaragua y en la zona del Caribe, en alta mar, también tenemos fuertes corrientes marinas como otras que están localizadas frente a las costas de Centroamérica entre Nicaragua, El Salvador y Guatemala las que deben tomarse precauciones las embarcaciones. Las mareas altas para el día de hoy jueves, se espera marea alta a las 2.45 minutos de la tarde, se espera marea alta para mañana a las 2.59, siempre con rango de 2.21 a 2.39 metros y se espera marea alta para mañana viernes a las 3 de la tarde con 30 minutos de 2.29. Las mareas bajas estarán siempre a las 8.47 minutos de la noche, a las 9.18 minutos de mañana y a las 9.34 minutos de la noche del día de mañana viernes. En relación a sismos que se han detectado recientemente, hoy se han detectado sismos en horas de la madrugada que se han estado presentando a las 4.15 de la mañana. Tuvimos un sismo que fue localizado a 68 kilómetros al sureste del tránsito con una magnitud de 3.7 a 37 kilómetros de profundidad. Vivió el choque entre las placas tectónicas Coco y Caribe. También detectamos otro sismo que se originó propiamente a las 3 de la mañana con 8 minutos, que fue localizado a una profundidad de 166 kilómetros con una magnitud de 2.6 a 14 kilómetros al oeste de Cárdenas. También tenemos otro sismo que fue localizado a una profundidad de 35 kilómetros con una magnitud de 3.7 a 85 kilómetros al sureste de Cáceres que ocurrió a las 3 de la mañana con 22 minutos. En otras informaciones, ahora en temas políticos, hay algunos politólogos que aseguran que un diálogo en estas actuales condiciones no sería conveniente. Adicionalmente, no sería la salida que permitiría a los nicaragüenses retornar a la normalidad. Veamos. Según una encuesta de MIR, el 85.6% de los nicaragüenses están de acuerdo se establezca un diálogo después de las elecciones. Para el politólogo, Michael Ruiz afirma que este tema es bastante antigua y que no es de mucho beneficio para los nicaragüenses y afirma que este es un tema que ya está defasado, ya que no puede haber un diálogo porque los nicaragüenses no se sienten representados por algunos líderes. Es muy interesante que analicemos esta encuesta porque marca bastantes datos desiguales y los datos positivos o que tienen más rango en lo que es la encuesta en los porcentajes están a favor del gobierno. Por ejemplo, ese punto que habla de la mayoría de personas de nicaragüenses creen que es mejor un diálogo y una negociación, dice la pregunta en la encuesta implica que después de las elecciones el gobierno se siente a dialogar con las partes opositoras. O sea que ya da por hecho que el gobierno actual quedaría electo para sentarse a hacer un diálogo con los demás sectores. Además, se encuentran algunas especificaciones como de que la población cree que durante los últimos 14 años el gobierno actual es el que ha hecho la mejor gestión y un sinnúmero de cosas que más bien parecen apuntar a cierto favoritismo. Sin embargo, yo creo que a estas alturas de la lucha pacífica que han llevado los nicaragüenses desde el abril del 2018 ya el tema del diálogo es un tema bastante antiguo que ya no creo que sea de mucho beneficio para los nicaragüenses porque ya estamos apostando a la salida por medio del voto y de las elecciones libres. Ruiz agrega que tampoco hay posibilidad en un diálogo económico. Las medidas y las leyes que ha tomado el gobierno actual han perjudicado bastante al sector económico formal y han incrementado el sector informal. Entonces, estoy bastante seguro de que si este gobierno continúa con este tipo de medidas y políticas realmente la empresa privada va a ser muy afectada afectando indirecta y directamente también al bolsillo de los nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez. Vamos a presentarles ahora a continuación un pronunciamiento que ha emitido la coalición nacional donde básicamente busca un acercamiento con lo que se ha denominado Alianza Ciudadana y aseguran o confían que el intermediario más idóneo para lograr este acercamiento entre estas fuerzas opositoras es la Comisión de Buena Voluntad. A continuación doy lectura a este pronunciamiento que ha emitido la coalición nacional y dice lo siguiente dispuestos a avanzar en unidad de las fuerzas opositoras. La coalición nacional celebra que se esté abriendo la posibilidad de diálogo entre esta coalición opositora y el bloque recién conformado de Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica. Desde nuestra fundación y en numerosas ocasiones hemos expresado públicamente nuestra firme voluntad y compromiso con lograr una alianza electoral amplia que nos permita enfrentar con éxito la salida de Ortega por la vía cívica electoral. Nuestros llamados públicos y privados al diálogo para encontrar un espacio común en el que podamos superar los obstáculos para concretar esta alianza electoral requieren voluntad política y el reconocimiento de que la unidad exige el compromiso real y aporte de todos. Reiteramos nuestro llamado a la Alianza Ciudadana a que pasemos de declaraciones a acciones concretas y reafirmamos la confianza que hemos depositado en la Comisión de Buena Voluntad para que, bajo sus auspicios, podamos definir una fecha y lugar para encontrarnos y abordar los temas claves como 1. La construcción de una estrategia común para forzar la restitución de las libertades públicas y la liberación de las presas, presos políticos y la presencia de organismos internacionales de derechos humanos y observadores electorales y garantizar el clima apropiado para la celebración del proceso electoral. 2. Acciones conjuntas para presionar las reformas electorales las que ya constituyen un amplio consenso nacional. 3. Medición de los pesos reales y fortalezas de cada bloque para acelerar la organización de una plataforma electoral común, operativa y realista, dotada de un tendido electoral fuerte y confiable que promueva el voto y en su momento sea capaz de defenderlo aún en condiciones difíciles. 4. Adoptar un método de selección democrático de candidaturas únicas de toda la oposición presidencial y de diputaciones que incluya una consulta vinculante a la población nicaragüense. 5. Acuerdos sobre los puntos básicos para un gobierno de transición post-Ortega. 6. Acordar la inscripción oficial de dicha alianza electoral al servicio de las aspiraciones democráticas de la población, definiendo reglas sencillas de gobernanza, poniendo en manos de los candidatos la definición de la estructura y estrategia de campaña. Para proceder con estas acciones urgentes, la coalición nacional está lista con una delegación representativa de sus organizaciones para encontrarnos lo más pronto posible, como lo exige la situación de Nicaragua y lo demandan las bases. Managua, 11 de febrero del 2021, coalición nacional. De esta manera, esta agrupación política está buscando un acercamiento con la Alianza Ciudadana, que sería a través de la Comisión de Buena Voluntad, conformada por tres notables personajes de nuestro país. Hacemos un breve corte comercial. Al regresar, más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información para usted. Hay algunos especialistas en educación que recomiendan a los padres de familia fomentar el hábito de la lectura en los niños. Esto, de alguna manera, facilitaría el desarrollo de los menores. Veamos más detalles con Andurinha Ortiz. Fomentar en los niños el hábito de la lectura tiene un impacto significativo en su desarrollo personal, como es alcanzar un mejor vocabulario, facilidad de aprendizaje, además mejora la interacción con otras personas, expresa Erika García de la organización Libros para Niños. Es bien importante decirle a los padres que aunque el niño no sepa leer, el niño está preparado desde el nacimiento para escuchar las historias narradas por sus padres, cantarles, los arrullos, las nanas y leerles cuentos. Entonces, está demostrado científicamente la importancia de la lectura, los beneficios que provoca en el niño desde temprana edad, todos los grandes beneficios que recibe el niño, como un mejor aprendizaje, un mayor vocabulario, la sociabilidad con los otros niños una vez que entran a la escuela y sobre todo fortalece mucho, mucho el vínculo afectivo entre padre e hijo. Entonces, para nosotros es bien básico esa parte de cómo la lectura no es solo leer por leer, sino también de compartir en familia, de platicar con el hijo, de conversar sobre ese cuento y tener una discusión y que el niño pueda ir creciendo con ese criterio propio, con ese criterio personal y que pueda ser una mejor persona. De igual manera, García señala que los infantes con hábitos de lectura asimilan con mayor facilidad las clases desde preescolar. Hemos tenido alianza con colegios, con alcaldías y con grupos organizados desde la comunidad. Los resultados son bien fructíferos cuando se nota que el niño, no todos los niños van a ser excelencia académica o mejores alumnos, pero sí ha marcado mucho la práctica de la lectura en el niño cuando la familia está con él, cuando el niño es un buen lector, cuando se le acompaña esa parte de la facilitadora, la familia y la maestra, se nota mucho el impacto que provoca la lectura cuando se le da a diario, porque además es un derecho, la lectura en el niño es un derecho, así como se le da la alimentación, la vestimenta, también es bien importante darle de leer a diario, entonces el impacto es grande. Para Noticias 12 Anduriña Ortiz. Vamos a continuar con más informaciones, una pareja de artesanos de la ciudad de Masaya se han convertido en fuente de inspiración para otros ciudadanos de la localidad, ellos con su esfuerzo han logrado incluso exportar sus productos al mercado internacional. Noela Mircal Gallegos, nuestro colaborador en la zona, nos cuenta esta bonita historia. A pocos metros de la entrada principal del municipio de San Juan de Oriente en el departamento de Masaya se ubica el taller de macetas Saturnino que con mucho esfuerzo y perseverancia sus propietarios Saturnino Salazar y Karina Baltodano han venido saliendo adelante poco a poco. Estos pequeños artesanos han superado muchas adversidades económicas, sin embargo actualmente son una referencia en este municipio cuando se habla de trabajo finamente elaborado. Nuestro negocio de macetas tiene 11 años de estar funcionando, 11 años interrumpidos, actualmente están elaborando 20 personas en el taller que están inmersas en todo el proceso de elaboración. En estos momentos las macetas no solamente se están quedando en el mercado nacional, no solamente los niques que están consumiendo nuestras macetas, las maceteras se están exportando también a Puerto Rico, a Panamá, a Costa Rica y actualmente pues estamos en una etapa de desarrollo, de crecimiento. A pesar que estos artesanos no cuentan con ningún tipo de apoyo gubernamental, de alguna u otra manera han venido formando su camino. Primeramente yo pienso que es la falta de capacitación porque Macetas Saturnino se ha solidificado a través de las pruebas, a través de las pruebas de gracias a la exigencia de los clientes así es como nosotros nos forjamos. Porque yo pienso que si nosotros tuviésemos capacitaciones como todo nicaragüense se lo merece que somos unos microempresarios, digo yo, perdón, mis pymes. Entonces, yo pienso que fuera mejor la calidad de la atención que se le brinda a los clientes. creo que lo principal ha sido la perseverancia, la perseverancia y esmerarnos en el trabajo, en la calidad, en el compromiso también de los muchachos que nos ayudan a trabajar. yo creo que principalmente una de las claves ha sido eso, el compromiso que tienen los muchachos del taller para estar cumplidos con cada pedido, con cada entrega, que las piezas vayan nítidas, que el trabajo vaya como una carta de presentación del mismo taller. Estos pequeños artesanos aseguran ser los pioneros de la elaboración de macetas finas y que a pesar de la situación que atraviesa el país no han parado de trabajar. En el momento de la pandemia sabemos que muchos talleres cerraron después de los problemas de las convulsiones sociales del 2018, también muchos artesanos, muchos talleres cerrados, nosotros pues gracias al señor nos pudimos mantener, nos hemos mantenido, no hemos cerrado el taller en ningún momento, al contrario pues siempre estamos buscando como desarrollar mejores productos, desarrollar mejores ofertas para el cliente y las expectativas son siempre hacia arriba. Reportó desde el municipio de San Juan de Oriente en Masaya, Noela Milcar Gallegos. Gracias Noela Milcar Gallegos por ese bonito reporte de inspiración para muchos artesanos también de la ciudad de Masaya. Continuamos con buenas noticias en el mercado internacional el precio del azúcar ha incrementado, esto generaría un claro beneficio para los exportadores nicaragüenses. Veamos más detalles con Andurina Ortiz. En julio a la fecha el precio del azúcar a nivel internacional ha incrementado en un 50% debido a que la India, Tailandia y otros países europeos por condiciones climáticas han tenido problemas en su producción indica Mario Amador presidente de la CNPA. eso ha ocasionado un déficit en la producción azucarera y entonces estamos teniendo un crecimiento en los precios que es sumamente positivo para que tengas una idea el precio al día de hoy en este momentito estamos hablando de que estamos a 17 dólares casi el quintal de azúcar crudo de 96% de pureza en el mercado de Nueva York el mercado para el azúcar que va a Estados Unidos está en este momento a 29 dólares con 60 centavos para el mismo azúcar crudo de 96% de pureza es decir el azúcar que ni siquiera es apto para consumo humano está a 29.60 en Londres el precio del azúcar es un mercado de azúcar blanco está a 480 dólares la tonelada estamos hablando de un precio como de 22 dólares por quintal de azúcar de azúcar crudo también entonces los precios en estados positivos y con tendencia al alza pues esperamos que sigan manteniéndose de esta forma en los próximos días para permitirnos recuperarnos las pérdidas que hemos tenido en los años pasados con precios que habíamos estado bajo Amador manifiesta que este incremento representará un beneficio en el crecimiento de esta industria nosotros exportamos el año pasado 11 millones de quintales y lo exportamos a un precio promedio de 12 dólares 13 dólares en quintal eso nos dio 140 millones de dólares de exportaciones de azúcar este año vamos a exportar 11 millones de quintales a 17 dólares de quintal pues estaremos hablando de 180 190 millones de dólares como resultado de las exportaciones directas de azúcar pues ya estamos nivelados en la producción y en el proceso de molienda y estamos como a un 40% de avance de la producción de producción en general exportaciones todavía están empezando a salir estamos con ya salido azúcar que va para Europa azúcar que va para Tailandia para Taiwán estamos haciendo exportaciones en los próximos días a Corea para Noticias 12 Anduriña Ortiz Gracias Anduriña por tu reporte un breve corte comercial al regresar más informaciones para usted quédese con nosotros Estamos de regreso con más información para usted hay mucha preocupación por la falta de algunas medidas de seguridad para los trabajadores de las maquilas frente a la pandemia de COVID-19 que aún se mantiene en nuestra nación veamos Narváez del movimiento María Elena Cuadra indica que al menos el 50% de zonas francas del sector textil no brindan medidas de seguridad e higiene que garanticen la salud a trabajadores ante la pandemia Mira en las maquilas no hay seguridad totalmente garantizada 100% ni extremas lo normal que ves en todas partes te lavas las manos te echas alcohol y te dan una mascarilla porque ellos nunca cumplen con las medidas de seguridad e higiene que debe tener el trabajador dentro de la empresa para prever en un futuro enfermedades que les pueda dañar su salud porque estas enfermedades son muy agresivas son progresivas y ya cuando el trabajador se enferma ya es algo bien serio pues entonces que medidas extremas que hay en la zona franca principalmente ahorita con lo del COVID pues no creo Narváez además menciona que este sector tampoco brinda condiciones laborales para evitar enfermedades crónicas mira normalmente se habla de 192 empresas maquiladoras hay empresas que no tienen ni condiciones ergonómicas hay empresas donde el trabajador se sienta todavía en un pategallina sin porque sin cuidar verdad que los los movimientos que tengan un ambiente o una silla ergonómica que le garantice que no se va a desgastar su salud principalmente porque el trabajador que es operador de máquinas de cualquiera de los tipos tiene movimientos repetitivos todo el día y esos desmovimientos repetitivos te van desgastando primero te desgastan tu columna la radiculopatía después viene te van desgastando las rodillas después se te van las manos el túnel del carpo y por último se te va aquí la tendinitis o el manguito rotador todo eso te va destruyendo son enfermedades progresivas que en la zona franca no han entendido primero de darle las medidas y después garantizarle al trabajador un médico laboral estrictamente que sea médico laboral que conozca las enfermedades que está generando la zona franca en este país para noticias 12 Anduriña Ortiz gracias Anduriña por ese reporte a continuación nuestro segmento hoy en la historia el 13 de febrero el 13 de febrero se celebra el día mundial de la radio una efeméride proclamada por la organización de las naciones unidas en el 2012 gracias a la iniciativa de la academia española de la radio en el año 2008 el objetivo principal de este día es hacer de la radio un medio interactivo que propicie el debate para tratar distintos temas que interesan a la colectividad actualmente la radio continúa siendo el medio informativo más emblemático y dinámico por su alcance a lugares remotos donde no es posible el uso de otras tecnologías hasta aquí nuestras noticias gracias por confiar en el trabajo de noticias 12 a las 6 de la tarde ampliación de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional una muy buena tarde para todos y a nivel nacional y a nivel nacional y a nivel nacional y a nivel nacional y a nivel nacional